muy bien nos dice efectuar la siguiente operación solución acá profesor digo que toda esta expresión tres c a la menos dos más cuatro b a la cuarta elevado al cubo será igual a decir profesor el primero al cubo voy a hacer la característica al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo hecho la característica matemática todo esto será igual número tres al cubo tres por tres nueve por tres veintisiete c bases exponentes se multiplica menos dos por tres menos seis más tres al cuadrado nueve nueve por tres veintisiete veintisiete profesor tres por al cuadrado nueve nueve por tres veintisiete veintisiete por cuatro profesor ciento ocho ciento ocho que vamos a ordenar ve a la cuarta tiene que ir primero en orden alfabético ve a la cuarta c menos dos por dos menos cuatro más aquí decimos esto no es al cuadrado decimos el primer al cubo más el triple del primero al cuadrado por segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado acá no va al cuadrado me habré confundido ahora digo yo tres por tres es nueve nueve cuatro al cuadrado dieciséis entonces cuatro al cuadrado dieciséis dieciséis por nueve ciento cuarenta y cuatro cuatro por dos ocho c a la menos dos más cuatro al cubo cuatro por cuatro y seis por cuatro sesenta y cuatro ve cuatro por tres doce entonces profesor ahí tenemos la respuesta no te olvides no te olvides el primero al cubo más el triple del primero al cuadrado por segundo más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo opero y tengo la respuesta academia dinos clase personalizada